... Bueno, pues ya estamos de vuelta, ¿no?, de esos consejos... ...y como siempre de entrar cada martes que lo hacemos... ...con el flamenco, a lo mejor con Paz, ¿no?, es patrimonio de todos... ...y, bueno, está pasando por un momento así un poco delicado, ¿no?, siendo patrimonio de la humanidad, ¿no?, el flamenco... ...y ahí las administraciones deberían de hacer un poquito más y cuidar un poco más también a nuestros flamencos, ¿no?, que los hay, como dice Agustín Delgado... ...el martes volveremos de nuevo a estar con él. Y ahora vamos a inaugurar una sección que, bueno, pues ha creado mucha expectación, ¿no?, y... ...y es conocer un poco más a nuestro animal de compañía, en este caso al perro, ¿no?, que lo tenemos ahí... ...y, bueno, no sabemos en un momento dado si estamos realmente, a ver, si estamos realmente bien con él, ¿eh?, educándolo... ...o si, por otro lado, estamos mal educándonos, ¿no?, sino maltratándolo en un momento dado, incluso, ¿no?, porque no estamos... ...haciendo lo que debemos de hacer y podemos llegar incluso a maltratar a nuestro animal de compañía, ¿eh?, no crean ustedes que ellos no sufren, que sufren... ...eh, vamos a hablar de ello y, bueno, yo les voy a presentar a José Antonio Moreno, que ya lo tenemos aquí con nosotros, ¿eh?, que es nuestro adiestrador particular... ...desde ahora se inicia esta sección en la que les voy a decir que pueden ustedes, a partir ya de hoy, todos los martes van a estar con nosotros... ...intentando de orientarnos un poquito sobre nuestro perro, ¿no?, y qué debemos hacer... ...eh, y, bueno, decirles que a partir de este programa, pues ya pueden ustedes dirigir las preguntas a nuestro Facebook, ¿eh?, por donde nos llegan... ...y a nuestra página, ¿eh?, para que ustedes, bueno, pues cualquier duda que tengan de cómo tratar a su animal, qué tengo que hacer si el perro está haciendo esto... ...lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿no?, pues cualquier sugerencia será supervisada por José Antonio... ...y te orientará. Siempre decir una cosa, que todos los casos son muy particulares, ¿eh?, y lo necesario sería, y lo bueno sería... ...de contactar con José Antonio para ver el perro y verte a ti. Eso es. Verte al perro y verte a ti, José Antonio es muy bueno. ¿Qué tal? Bueno, bien. Porque el perro, la gran mayoría de las veces, no tiene la culpa, la tenemos nosotros. Efectivamente, la mayoría de las veces es la crianza y la forma de llevarlo, la que ocasiona luego los problemas. Es como cuando dicen, como decimos todos, ¿no?, cada uno tiene una leche, porque cada perro es distinto también según la raza, ¿no? Yo digo que yo no sería el mismo si me hubiese criado la vecina, de abajo, o incluso me hubiera criado en otro país, ¿no? Entonces, el perro, igual, el medio ambiente es una parte fundamental de lo que en un futuro va a hacer nuestro perro. La carga genética, por supuesto, lo de sus padres, que ya viene con esos instintos, pero donde se desarrolle, donde crezca, va a ser muy importante. Y también que se cometen muchos fallos, ¿verdad?, cuando se destetan, también antes, o sea que… Hay muchos puntos que desconocemos. Muchas veces la gente se lleva un cachorrito con días porque me lo regalan, que no lo puedo tener en casa, y sabiendo que hay una fase del cachorro que es imprescindible y fundamental que conviva con sus hermanos y con su madre. Lo que le va a enseñar en esa fase su madre y su hermano no se lo podemos enseñar nosotros, lógicamente. Entonces, hoy día, lo que normalmente ocurre es que humanizamos, lo humanizamos todos. Tratamos como personas a todo nuestro entorno y el perro no es una persona. Tiene otros parámetros, otras formas de aprender, de actuar y es necesario para que sea un animal equilibrado, físico y psicológicamente, conocer esos mecanismos de aprendizaje, de necesidades, todos esos aspectos. A la hora de tener un perro, lo primero que deberíamos pensar, ¿qué es? A la hora de tener un perro… Sí, es decir, yo quiero tener un perro. Debemos pensar en muchos aspectos. Primero, si voy a poder dedicarle tiempo, porque es un animal que va a necesitar tiempo. Luego, dentro del perro que voy a seleccionar o que raza, pedir un poco de información. Si lo voy a coger, por ejemplo, de una raza determinada, si voy a poder darle el espacio vital necesario. No es lo mismo tener un pastor alemán en un apartamento que tener, por ejemplo, un bichón maltés. Y saber si las necesidades de esas razas las voy a poder dárselas, se las voy a poder suplir. Es fundamental eso. Y luego, nuestro estilo de vida va en consonancia con las necesidades que tiene ese perro, lógicamente. Si somos una persona muy pasiva, o nos gusta estar bastante tiempo en casa, no nos gusta salir mucho a la calle, pues hay unas razas que cumplen esa función, más que otras que necesitan, lógicamente, un ejercicio diario, un desgaste de energía. Por eso también existen muchos problemas, a veces con los perros, problemas de conducta, ¿no? A donde me refiero, problemas conductuales. Pero bueno, no con ellos, sino que somos nosotros los que realmente… Claro, enfermamos con un perro. El perro se comporta como un perro. Al final le llegamos a enfermarlo, ¿no? A maltratar. Si no sabemos darle las necesidades, pues lógicamente al final que sufre es él. Claro. Y luego, al final es un rebote, ¿no? Porque nosotros lo vamos a sufrir también. Repercute en nosotros. O sea, que si yo decido de tener un animal de compañía, en este caso un perro, tengo que pensar en la raza que voy a coger, mi hábitat, si yo puedo coger un perro grande, si tengo espacio, ¿no? Claro. Y todas esas cosas. Eso es. Luego, también el mantenimiento es muy importante porque hay perros que necesitan un mantenimiento. Por ejemplo, perros deben de acudir a… A la peluquería. A la peluquería, por ejemplo. Veterinario, por supuesto. Veterinario, un coste también que hay que añadir. La alimentación, no es lo mismo… El perro hoy día necesita unos piensos… Bueno, existe en el mercado unos piensos que suplen esas necesidades que tiene. Proteínas… Y hay mucha variedad de productos, ¿no? Pero todo eso debemos de sopesarlo. Los gastos que van a ser, claro, lógicamente tener un perro al 100%, al 100%, tanto veterinaria como incluso si lo podemos educar o vamos a necesidad de una dictadura, todas esas cosas, debemos de pesarlas antes de adquirirlos. Sí, porque ya una vez que lo tienes… Ya una vez que lo tienes… Tienes que hacerte cargo y, bueno, que por lo menos tengas la mejor vida posible, ¿no? Es de lo que se trata. Es un paso importante. Tener un perro es algo que debemos pensarlo porque es un animal que como mínimo va a estar ahí 12 o 14 años de media, las razas grandes viven un poquito menos, las razas pequeñas, incluso hasta habremos escuchado casos de perros de 20 años, ¿no? Y entonces es un paso, una cosa muy importante. Va a ser un miembro muy importante de la familia y debemos de meditarlo mucho. Digo esto porque hay mucha gente que a la ligera, ¿no? Ha adoptado un cachorro y después… Se hacen de él, ¿no? El poco a poco, poco a poco se va… Pues sí, hay que tener las perreras que están hasta los topes en España. Ayer vi precisamente una fotografía de una perrera en Suiza, un centro de acogida de animales en Suiza y estaban las perreras vacías y había seis perros, ponían, ¿no? Que habían visitado esa perra y había únicamente seis perros en la jaula. Imagínate en España, tratadas de aquí estarían 200 o 300 animales ahí. Pues la cultura es distinta también, ¿verdad? Claro, eso es fruto de la educación, de… Poco a poco debemos de ir mentalizándonos, debemos de ir educando a los más pequeños para que se conciencien que un animal no es un mueble… Un capricho. Y eso, efectivamente. No es un capricho. Sobre todo eso. De decir, lo tengo y dentro de tres meses o cuatro a los ríos. Exacto. La verdad, tampoco somos conscientes de lo que nos aporta el perro a nosotros. Es un animal maravilloso, vamos, que es un regalo de los dioses, como digo yo. Es que tenemos perros y los que lo sabemos, ¿verdad? El cariño que nos da la compañía, animal de compañía, para las buenas, para las malas, siempre nos va a recibir con esa alegría, ¿no? Y no entiende de dinero ni de números rojos, él siempre está contento contigo. Vemos perros que van en una esquina con un mendigo pidiendo y que es inseparable de él y que es un animal, pues, súper fiel. Aunque no tenga esas necesidades cubiertas, ¿verdad? Eso es. José Antonio, vosotros sois una asociación, ¿no? Tú eres adiestrador y, bueno, estáis ahora trabajando con perros para cosas tan importantes como localizar personas, ¿no? Sí, nuestra asociación. Estupefacientes. Sí, estupefacientes. Bueno, nuestra asociación reúne, somos varios miembros, cada uno, normalmente están ligados a gente del mundo del perro, hay adiestradores y también hay guías caninos que están en fuerza, hay cuerpos de seguridad, hay amantes también, criadores. Y nos dedicamos, pues, no tenemos una sede, nos reunimos cuando podemos o cuando decidimos y planteamos siempre dar respuesta a mejorar la relación sobre todo, concienciar a la gente, mejorar la relación con el perro. Y luego también tratamos de temas de perros funcionales o perros de utilidad, en mejorar, pues, algunos sistemas de trabajo o trabajar en diferentes campos como son las búsquedas de sustancias, búsquedas de personas, perros de asistencia, impartimos seminarios y asistimos también muchas veces como espectadores a cualquier actividad que el perro conlleva. O vamos a ver dentro de poco tiempo en otra vez, ¿no? Sí, bueno, estamos intentando, vamos a solicitar al ayuntamiento un programa que se llama Perro Urbano, que consiste en presentar a los perros y hacerle pasar una serie de pruebas para demostrar que están adiestrados y que pueden convivir cívicamente. Viene un juez que lo examina, puede asistir cualquier perro, cualquier propietario con su perro para intentar pasar esas pruebas y al final se le certifica con un documento que acredita eso que he dicho de convivencia cívica y de que está totalmente gratuito también, porque es un programa que se está abriendo camino ahora en España y queremos promocionarlo y queremos que tenga un peso en la sociedad, que la gente participe y que los perros cada día den menos problemas y que estén menos educados y adiestrados. ¿Para qué se requiere un adiestrador? ¿Cuáles son los problemas más que busca la gente? Esa es una pregunta interesante porque muchas veces confunde la gente esa dicotomía que hay entre educación y adiestramiento. Exacto. La educación del perro comienza desde que el perro llega a casa y cada uno lo educamos como entendamos o como queremos. dentro de una armonía en casa, que el perro no haga muchas trastadas o que pueda convivir correctamente. Y luego el adiestramiento, como la palabra indica, adiestrar significa dotar al perro de destrezas, que luego las podamos utilizar en el día a día. Por ejemplo, que podamos dar un paseo a gusto con nuestro animal, sin tirar de la correa, que el animal nos podamos sentar en cualquier terraza, lo podemos dejar tumbado y tomarnos el café tranquilamente. Y llegar al parque, soltarlo y cuando queramos pues que el animal hacerle una llamada y que acuda. y que luego se comporte en presencia de niños o de personas y de otros animales, pues correctamente. Eso es el adiestramiento. La educación es lo que decíamos antes. ¿Por qué te llamas más la gente? Cada día más... ¿Qué problemas hay que tener más? Cada día llaman más gente con el problema de conducta, problemas de conducta. De la relación, ¿no? De modificación de conducta. Ahora mismo, entrando aquí, me acababa de llamar una chica con un carlino, me ha dicho. Y digo, mira, luego te llamo. Y, claro, problemas conductuales derivados de esa humanización que hemos dicho antes, de tratar al perro o no darle las necesidades que pide, que necesita. Casi siempre son problemas pues que el perro destroza en casa. Otros llaman mucho también con perros que no se... Con temas de agresividad hacia otros perros. Interespecífica o interespecífica. Interrelación, ¿no? Sí, ese es el problema que cada día está más. Y yo creo que va en aumento. Va en aumento. ¿Todo se rectifica? Todo... No se puede decir 100%. No se puede dar nunca una garantía de 100%. Porque hay muchos aspectos. Depende de muchos aspectos. Depende del... El principal es diagnosticar correctamente lo que tiene el perro. Que muchas veces puede ser causas orgánicas derivadas, por ejemplo, de algún... Las neoplasias, los tumores o incluso traumatismos que ha sufrido el perro, que le ha ocasionado un daño cerebral, por ejemplo. O inflamaciones que tiene. Una autitis. Puede ser que un perro produzca una agresividad, por ejemplo. Y no lo sabemos. Que nuestro perro agreda a otro animal. Nunca lo había hecho. Y es el resultado de que tiene una infección, ¿no? Tiene una autitis. Hemos tenido una autitis alguna vez. Sabemos que el animal puede reaccionar violentamente, ¿no? Y la diagnosis es muy importante. Y luego, eh... Fundamental es que el dueño se quiera implicar y que tenga paciencia. Porque esto es como cuando vas al psicólogo, ¿no? En dos días, o el psiquiatra que tiene una pastilla no te vas a curar. Entonces, los problemas de conducta, cuando están muy enraizados, es complicado. Tienes que tener paciencia y siempre a largo plazo. Trabajar paso a paso e ir viendo mejorías y tener paciencia. Por eso es complicado. Muchas veces queremos las cosas en... El plato, ¿no? El plato puesto en la mesa y todo lleva su tiempo. Pero con trabajo y en buenas manos, tenemos muchas posibilidades de encauzar a un perro y de rehabilitarlo. Trabajas con el perro y con el dueño, claro. Efectivamente. Porque también, a veces, hay que corregir las conductas... Al dueño. Al dueño, ¿vale? Porque actuamos mal con él. Eso es. Sí, efectivamente. La gran mayoría, me imagino. Sí. Por eso es lo complicado. Muchas veces al dueño, tú no vives en su casa, no sabes los hábitos... Lo que hace, lo que no hace. No sabes lo que ves allí en diez minutos que hablas con él o en la clase que acude contigo. Pero el problema está muchas veces en casa. Porque cuando salen a lo mejor los padres por la puerta, los hijos hacen otras cosas. O cuando llega el padre a casa, con el perro se tienen otros hábitos, ¿no? Que pasa mucho, ¿no? El sillón. Cuando mi padre no está, lo subo, ¿no? O incluso a la cama. Y luego cuando sale... Si está mi padre no lo subo porque no me vea. El perro le estamos creando esa confusión. Que le lleva... Como yo digo, el perro cuando se sube, viene a saludarte, te sube las patas, él no sabe si llevas un chanda o vas de smoking, ¿no? Y cuando llevas el chanda no te importa y cuando llevas el smoking le regañas, ¿no? El animal lo estamos confundiendo. Claro, es que la gran mayoría de la culpa la tenemos nosotros. Que eso es algo fundamental de entender, ¿no? Y de decir el perro es perro y nosotros como personas también lo que hacemos es confundirle, ¿no? Lo mejor que podemos hacer con un perro es tratarlo como un perro que es, ¿no? Que eso no es menosprecio, al revés, todo lo contrario. Es lo que necesita y lo que le gusta, que lo tratemos como a un perro. Su sitio, su cariño, su lugar de descanso, su comida, su paseo, es lo que necesita. No necesita que le pongamos la televisión y que lo tengamos encima todo el día acariciándolo ni hablándole. El mundo lo ve de otra forma. O sea, Antonio, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer cuando viene el perro a casa por primera vez? Por ejemplo, para terminar este primer programa. Bueno, lo ideal siempre es, cuando el perro entra por la casa tenemos que tener claro qué le vamos a permitir y qué no le vamos a ver. Reunirnos la familia y decir, bueno, pues vamos a dejar al perro de pasar a las habitaciones. Pues sí, cumplirlo todo. O sea, crearle unos hábitos de salida, de descanso y horarios de comida. ¿Vale? Crearle, ordenarle ya la vida desde el principio. Le va a ser mucho más fácil. En siete u ocho días ha cogido él los hábitos. Las zonas de dónde puede entrar y no. Eso es lo ideal. Crearle eso. Ahora, ¿lo que no debemos hacer? Pues todo lo contrario. Un día le permitimos entrar al salón, mañana le damos una voz porque ha entrado, porque hay visitas hoy y no lo dejamos de subir al sillón. Mañana sí. El niño hoy lo sube a la cama. O sea, ¿no? Hoy come a las ocho de la mañana. El domingo me levanto a las doce y come. Y hoy no lo saco porque llueve. Mañana sí lo saco tres veces. Entonces le estamos desordenando y entonces ya le estamos creando problemas. El perro aprende a través de repeticiones, sobre todo a través de asociaciones. De conducta. Repeticiones, asociaciones. Asocia lo bueno, lo malo, pero lleva como un reloj biológico igual que nosotros. Nuestros padres, desde que nacemos, pues empiezan a educarnos a las horas de pauta. El marzo, las horas de las comidas, todo el sol, es lo que debemos crearle un perro. El martes volvemos, ¿no? Muy bien, el martes. Ya decirles que pueden enviar todas esas dudas que tengan, ¿eh? Por cierto, un teléfono para poderte localizar, pues quien quiera. El que me quiera llamar, a su disposición, mira, el 617. 617. El 586. 586. 586. 133. 133, así de fácil. Y, bueno, pues contactar con José Antonio si tienen algún problema con su perro. Que seguro que lo tendrán porque lo tenemos todos. Pero bueno, al principio, ¿no? Hay perros más buenos y perros más malos también. En fin, también como los dueños, en buenos y malos. Todo está en convivir y entenderlo un poco. Pero, en fin, que el martes volverá José Antonio y si ustedes quieren, a partir de ya, pues escribirnos esas preguntas que tengan. Intentaremos, en este caso, el que es el profesional, puede darle un poco de orientación. Ya digo que todos los casos son particulares y lo más importante es contactar con él para que vea al perro y le vea también a usted, ¿no? Cómo se comporta el perro con usted y usted con el perro, ¿eh? Pero el martes volveremos sin duda alguna. Nos marchamos. Bueno, lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos.